Hola a todos y bienvenidos a un nuevo juego random, Mahotori, este es el vídeo que iba a subir ayer, comencemos. Nació una niña, su nombre era Abba. Abba creció con su madre, nunca conocía a su padre. Su madre siempre le contaba historias sobre princesas que vivían en reinos mágicos. Y Abba decidió que quería ser una princesa, pero eso sí lo deseó muy fuerte. Cuando lo solía abriría una brujita delante de ella. Soy Lariat, la bruja, y he venido a ofrecerte un trato, le dijo. Juega un juego de trivia conmigo y haré que se cumpla tu deseo. Pero cada respuesta incorrecta aumenta las posibilidades de concurrar algo malo en su lugar. Con algo de duda en su corazón, Abba aceptó el trato y el trivia comenzó. ¿Cuál de estos estados de Estados Unidos está más al este? Vale. ¿Florida? Bien. ¿Quién es el protagonista del videojuego Broken Sword, la leyenda de los templarios? ¿Cuál de estos estados de Estados Unidos está más al oeste? Kentucky, Arizona, Nebraska, California. ¿Arizona? ¡Ah, California! Ya decía yo. ¿Por qué crea el protagonista una armadura en la película Iron Man? Para escapar de un grupo terrorista, para matar a un hombre murciélago, para luchar contra el crimen, para vengar a su padre. Para escapar de un grupo terrorista. ¿Qué es una TARDIS? LOL. ¿Qué es una TARDIS? ¿El Futurama? ¿El Futurama? ¿El Futurama? ¿El Futurama? ¿El Futurama? No creo que sea de Gersos Dwar. Creo que será de Futurama. ¿El Futurama? Bueno, tampoco conocí a Doctor Who. ¿Cuál de los videojuegos de la serie Super Mario está presentado como si fuese una obra de teatro? ¿Bross 3? No creo. ¿Sansai? ¿No se puede? No. ¡Bross 3! ¿Qué quiere el hombre de hojalata en la novela El Maravilloso? Valor... Corazón, ¿verdad? Sí. ¿Cuál de estos no es un personaje de la serie Resident Evil? Es Scott Selby, ¿verdad? Vale. ¿En cuál de estas novelas hay un personaje llamado Gran Hermano? Vale. ¿El Señor de los Anillos? No. De Chiripal acertado. Vamos a ver si tiene suerte. Ah, no, 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 no. Ah, menos mal. Felicidades, dijo el Ariad. Y luego desapareció. Al día siguiente el rey fue a casa de Abba, rodeado por la prensa. El rey afirmó que es el padre secreto de Abba y le pidió a su madre que fuese a vivir con él. Por supuesto que su padre era un rey y le resultó que Abba era una princesa. ¡Bien! ¡Acabo bien! Vale. Vale. ¿Tenemos a Abba? ¿Tenemos a Oliver el perro? ¿O a Gloria la exploradora? Vamos con Gloria la exploradora. Gloria estaba explorando un antiguo templo inca. Al apoyar el pie en uno de sus pasos, la baldosa se hundió. ¡Oh, no! Por favor, que no sea una trampa, deseo. Entonces apareció una bruja ante ella. La Ariad le ofreció el trato y Gloria lo aceptó. El argumento de cuál de estas películas se desarrolla en Nochebuena. Vale, parque culasico, ¿no? Vale. Parque culasico, ¿no? Y yo, jungla de cristal. Jungla de cristal. ¡Ahí estamos! Me sonaba que había una jungla de cristal nochebuena. ¿Cómo se llama el super perro de Superman? Super Good Boy, Yorel, Cripto, Simba. Yorel no, Super Good Boy. Super Good Boy, no, Cripto. Bueno. ¿Cómo se llama el protagonista del videojuego, Pit-Trit-Rat? Ah, jaja. No tengo ni idea. Ya que el guapo. No. Comandar video. Bueno. ¿Cuál de estos adjetivos descríbeme? Por... A Chitanda del anime Hyoko. Loca. Interpretación curiosa. Curiosa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo empieza a propagarse la infección en la película 28 días después? Pues... Es decir, puse la infección como arma. Algunos optimistas llevan... ...quimpan-sí tecnicando. El científico se infecta a sí mismos y eventualmente modos. ¿Puede ser esta? No tenía ni idea. Pero... Me sonaba un suceso fácil de producirse en una película. ¿Cuál fue el título del primer álbum de la banda de Rolling Stone? ¿De Rolling Stone? Ok. Mira tú que bien. ¿Cuántas espadas usa el protagonista en el videojuego Final Fantasy VII? Ni idea. Pero es que ni idea. ¿Cuatro? No, una. ¿Cómo se llama el gato de Gargamel en la serie de animación Los Pitufos? ¿Hace él? ¿Quién es el protagonista de la película NIMP? El mundo secreto de la señorita Brisby. ¿Un pájaro? No, un ratón. Bueno. No, no. No, no. 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 Lo siento, dijo Larry. Luego desapareció. Gloria levantó el pie con cuidado. Escuchó un rito extraño que venía del techo. Antes de que pudiese de cenar... Una muerte agonizante. A la pata. Bueno. Vamos con Fátima. Fátima estaba camino de convertirse en una estrella de rock. Tras años de duro trabajo y perseverancia había conseguido una base de francesa creciente. Justo cuando todo parecía ir bien por una vez, una tarjeta anunció su llegada. Su pelo se estaba volviendo fino y débil y estaba empezando a caerse. Ella sabía que su imagen era la mayor parte de su atractivo. Solo con su música no llegaría a ninguna parte. Necesitaba su melena para triunfar. Ojalá su pelo fuese más fuerte. Entonces una bruja con una bella melena apareció en el espejo. La bruja le ofreció el toco a Fátima y ella lo aceptó. ¿Cuál de estas películas muestra el entrenamiento de un pelotón de marines? ¿300? No. ¿Cómo se llama el protagonista de la serie de videojuegos Hitman? ¿Cuál es la isla Balear más grande? ¿Cuál de estos animes no está basado en una novela en ligera? ¿Oreímo está basado en una novela en la ligera? ¿Vacuman? No lo sé. ¿Full Metal Panic? No lo sé. ¿Bacano? No lo sé. ¿Oreímo descartado? ¿Full Metal Panic? ¿Podría estar basado? ¿Y a lo mejor Bakuman también quizás? ¿Bacano? No. ¿Bacuman? ¿En cuál de estas películas los protagonistas intentan esquivar trampas mortales? ¿El culo de lucha y Amper? ¿Al rasgu? No tenía ni idea, pero me sonaba. ¿Cuál de estos vídeos se les sabe ya durante un campamento de verano? No tengo ni idea. Vale, acerté de chiripa. ¿En la vida de quien en matemático está basada la película Una Mente Maravillosa? ¿Albert Stein? No, John Nash. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Uno. ¡Tres! ¿Qué fruta da menos puntos en el juego arcade de Batman? No tengo ni idea. Cereza. No, cerezas. Seguramente te vaya a ir mal, chica. Yo lo intenté. Detente. Detente. No, no, no. Sigue, sigue. Una más. Eso es. Detente. ¡Ahí! La herida del pico en la herida. Luego desapareció. A la mañana siguiente, Fátima ya podía sentirlo. Tu pelo estaba tenso y fuerte. Y lleno de energía. Si se supone que eres una chica, ¿por qué tienes barba? Sus próximos conciertos fue un mesito absoluto. La gente la adoraba. Ahora nada por trinta a ponérsela en su camino hacia convertirse en una superestrella. Bueno. Digo yo que esto se estará guardando, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Pues lo voy a dejar por aquí. Y ya que tengo que subir otro vídeo hoy y ya veremos si os gusta o no. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!